hola chicos cómo están aquí su amigo elbir nuevamente para presentarles un nuevo unboxing y ahora tenemos veamos de qué será nuestro nuevo unboxing veamos qué podemos encontrar vamos a meter aquí nuestro fiel cuchillo ahí con una manita como putos poros con uno sostengo la cama a ver si logramos poner la cámara de alguna forma para que usted lo vea ver cómo ponemos la pinche cámara como 20 horas para lo que lo debemos ponerla pero bueno no así 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 se puede si así se veo que chicos aquí está tenemos en nuestro paquetazo vamos a abrirlo con cuidadito aquí vamos a meterle de este lado nuestro cuchillo lo metemos por aquí aquí lo vamos abriendo esto no sé si se hable así chicos pero bueno vamos a intentarlo veamos que nos trae el amigo bir para mostrarnos nuevamente vale aquí tenemos la cajita vamos a despedazarla un poquitito rayos viene más viene más este más armada que un pinche tanque que está bien protegida nada que el amigo bir no pueda gastar con sus hermosas garras ahí está de nuestros amigos aquí vamos a poner esto vamos a moverlo así tantito de nuestros amigos de a ver enfócate que te enfoques carajo ok no quiere ahí está creo que ahí se ve bien de nuestros amigos de music club internacional vamos a ver que nos mandaron los de los de music club internacional vamos a volver a poner la cámara de la misma manera para que usted pueda ver aquí bien yo no puedo verlo bien pero bueno este aquí está vamos a abrir la segunda capa vamos a meterle la la cuchilla aquí vamos a ver usted a lo mejor no lo alcanza a ver pero yo sí sigue su madre ya a la mano a lo pinche a lo pinche troll aquí lo vamos a abrir de lado de lado tranquilamente rompemos esto rompemos esto rompemos esto ay dios que salga por favor joder le sacamos la segunda capa nuestros amigos de music si nos lo mandaron bien cabrón bien empaquetado o sea que lo que viene adentro debe de estar muy 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 cabrón vale vamos a venir muy cuidado ahí está nuestra segunda capa de tiradero vamos por una tercera capa vamos a ver una tercera capa ahí la quitamos eso no alcanza a ver quizás pero uy yo estoy batallando con la capa vamos a ver la camarita para que usted lo vea el desastre que estamos haciendo aquí está tiene como 20 capas la madre esta vamos a lograr destaparla ya le quitamos otro poquito nos queda una más vamos a intentar quitárselo con una mano a ver si logramos vamos a hacer el esfuerzo para que usted pues no pierda de vista el momento no 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 así no creo que no vamos a poder vamos a intentar ponerlo ay dios como lo ponemos para que usted no lo pierda vamos a seguir intentándolo con una mano con el cuchillo mágico aquí me ayudo metemos la mano dios cuántas capas trae esta madre hay como 20 capas está más sellada que creo que lo mutearemos esta parte bueno voy a volver a dejarlo aquí porque no nos va a dejar ver vale entonces no nos deja ver vale para pura malle esto vamos a abrirlo muy rápido para que no se pierda ay wey que se me dio calma vamos por la 4 capas trae como 20 capas esta madre ok ahí le volvemos hacia arriba ya estamos nuevamente en la 1, 2, 3, 4, 5 capas lleva esta nos falta la capa de la bolsa vale a ver la bolsita como va enrollado esto nos lo metieron en una bolsa vamos a ver si tira si tira así nada más sin necesidad de que nosotros le metamos tanto el rollo vale vamos a ver que les traemos que les traemos vamos a ver vamos a dejar vamos a poner la cámara para ver si la podemos poner de una manera que usted pueda alcanzar a ver lo que estamos haciendo ahí está ahí en medio de las dos piernas no vean mi pierna peluda chicos ahí está ahí está ahora sí con mis dos manos abrimos esta chingadera le quitamos esto ay dios estos tipos si traían con ganas de que yo no lo abriera joder aquí está miren me estoy abriendo aquí está como 20 tiras esta madre ahí le quitamos el sello como la quinta capa ahí está ya casi llegamos lo voy a poner por acá abajo porque no quiero que lo vean todavía quiero que sea sorpresa ay cabrón asistencia asistencia técnica por favor asistencia técnica desde arriba graban amas el producto no ve que yo puedo salir en la cámara derechos de autor ok ya casi la abrimos ay cochino cochillo ayúdanos a la mierda todo con el cuchillo el cuchillo práctico fácil ok y ahora si chicos aquí está chachán tenemos nuestro micrófono pinche cabrón mamalote así bien perrón como ustedes lo ven vamos a sacar esta madre de aquí de nuestros amigos de audio técnica y de music gracias a ellos tenemos un nuevo micrófono bueno digo gracias a ellos porque ellos la mandaron nosotros lo compramos no hicieron nada más ellos carajo estoy rompiendo todo pinche desesperación de negro ahí está y sacamos ay dios como se saca esto ya lo rompí más que pedo no sale creo que así se sacaba o no era así ah es que trae pegamento aquí con razón con razón no habría y acá también trae me lleva la tristeza con esto con esto ok a ver a ver a ver aquí se abre me estoy sudando como un puerco trae unos pequeños detallitos aquí está nuestro manual miramos esta cuerqueza uy mi Dios esta cuerqueza que está ahí ok aquí dejamos esto vamos a mover esto de aquí aquí abajito ok tenemos aquí nuestro pinche micrófono para pro aquí tenemos un manual a la mierda los manuales ah es cierto chicos lean lean mucho sus manuales los manuales enseñan mucho sobre el aparato que acabamos de comprar aunque yo vivo viví en la etapa de que estas mierdas no servían para nada tenías que usarlo a lo mexicano y aquí está chicos tenemos nuestro pinche aquí está nuestro pinche micrófono nuevo y ahora sí vamos a poder grabar como pinches pero aquí está se siente bien cabrón está bastante duro mmm duro duro ok tiene una entrada para auriculares para escuchar lo que estamos grabando es de audiotécnica la marca tiene aquí este esta cosa que no recuerdo para qué era sé que era para algo pero no creo que vaya ahí creo que es aquí a ver creo que sí es aquí le damos vuelta no o sí no sé bueno por eso deben de leer los instructivos sí 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 por eso lean los instructivos chicos no sean negros como yo ah creo que esto va aquí interesante metamos esto acá ok metamos esto aquí esto creo que va aquí o no o sí no esto va aquí ok este es el tripode donde va el a ver se pone así así creo que es así sí ahí está este es el tripode donde va nuestro nuestro micrófono chicos ahí está por si no se han dado cuenta es zurdo perdónenlo ok aquí está nuestro pinche tripode y aquí va nuestro nuestro uy dios ok esto tiene una cosa abajo que se cierra ahí está le damos vuelta por tu cierre ya está cerrando creo que ya está cerrando pues si queda suelto no sé no tengo ni la menor idea ahí está ahí está nuestro micrófono ahí está chicos aquí lo puedo mover lo pongo así aquí trae nuestra entrada para para este conector que este va aquí esta cochinada va aquí ahí está ahí esto va aquí y este cablecito va conectado a la computadora y se prende vamos a ver si se prende vamos a quitarle vamos a mover esto de aquí te quedan nada más cinco minutos vamos a mover esto acá porque nos estorba aquí prendamos la computadora prendamos la computadora ay dios acabamos de apagar vamos a prender nuestra computadora vamos a desenrollar esto continuamos aquí se prende la computadora o veinte minutos después logramos conectar bueno vamos a cerrar el cable por acá así nada más lo que nos interesa es ver que no funcione lo conectamos aquí y ahí está chicos nada más que aquí ok y ahí conectó nuestro micrófono lo siguiente chicos sería checarlo en bueno vamos a descontar y conectemos ahí como podemos ver ahí ya está conectado nuestro micrófono no sabemos si está captando todavía sabemos que está funcionando por la lucecita roja que es chinga 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 ojo chinga retina entonces este pues ahí está ya tenemos ya tenemos nuestro micro esta madre creo que va así así creo que así para que nos no así no creo que es al revés pero bueno ahí lo se los dejo para que usted lo vea obviamente esto va al revés yo aquí no lo estoy moviendo por el cable nada más es cuestión de ajustarlo lo próximo que haremos será la prueba de audio para que usted vea la diferencia entre el audio técnica al micrófono nuevo que tenemos el micrófono de la computadora y el micrófono de de estos ay dios acá los tengo de ay dios de los eh astrix 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 para que vea la diferencia entre uno y otro tipo de micrófono el micrófono de los astrix astrix son estos es esta palanquita que está aquí movible que es con la que ustedes me escuchan todo el tiempo mientras grabo mis videos y ahí que hay un coco un coco una guayaba entonces los dejo chicos y nos vemos dentro de el programa de la computadora hola chicos como están sean bienvenidos al canal del blackbird aquí su amigo blackbird con el micrófono normal de la computadora aquí me tengo que acercar estoy cerquita de la pantalla así pegadito aquí estoy en una terminación media y aquí estoy en una terminación lejana de lo que es el micrófono de la computadora de escritorio así que veamos y para que ustedes vean la diferencia me estoy acercando vean la diferencia entre un micrófono y otro vamos a pronunciar una frase la cual dice de la siguiente manera hola amigos sean bienvenidos al canal de blackbird espero que les esté gustando esta review gracias por seguir con nosotros hola chicos aquí en el canal de ux blackbird su amigo yo soy su amigo y vamos a testear el asus strix aquí lo tengo pegado el asus strix se está grabando mi voz vamos a hacer la comparación aquí me voy a alejar tantito el micrófono para que usted vea como suena alejado tantito como suena ha quitado los cascos los pongo a cierta distancia de mi para que vean que tan diferente se escucha el señal ahí están alejados aquí están yo cerca de la voz es decir casi casi pegado a mis labios al micrófono y lo voy a dejar aquí suelto a una distancia bastante lejana para que usted vea la diferencia entre el asus strix que tan bien se escucha y que tan bien no vale ahí lo dejamos para continuar vamos a dejarlo con una frase que ya no se donde dejé la frase por cierto aquí está la cual la vamos a testear ya con los asus strix puestos dentro de nuestros este ya en nuestras orejeras y la frase dice hola amigos sean bienvenidos al canal del Blackbeer espero les esté gustando esta review gracias por por seguirnos a nosotros hola amigos estamos en el canal de UX BlackbeerXU yo soy su amigo Vir y les vengo a compartir el micrófono audio técnica audio técnica 2500 ok voy a acercarme a la audio técnica aquí estoy básicamente en la audio técnica encima lo tengo en mis manos hace un momento lo tenía lejitos hasta una cierta distancia como de 10 centímetros ahora lo voy a mover por la parte de atrás lo voy a hablar por la parte de adelante por un lado me voy a alejar estamos a una terminación lo suficientemente media como para que usted pueda oír en la audio técnica como podemos ver ya lo vimos anteriormente estuvimos grabando punch club el otro día entonces con este micrófono por ahí me detectaron algunos problemas la gente pero bueno x o y no voy a atrasarme más voy a seguir mostrándoles esa es la voz al nivel medio ya se las mostré cercano ahora se las voy a mostrar lejano vale aquí estamos chicos a una distancia media de lo que es el micrófono audio técnica voy a moverlo tantito porque como recibe puede ser que me reciba mal ok ya lo ajuste de tal manera que se pueda registrar ahora si chicos aquí estoy hablando a una distancia como de un metro más o menos casi dos metros y deberían de estarme escuchando lo suficientemente bien claro hay que ajustarles algunas cosas a la audio técnica he notado que por ejemplo la grabación tuve que aumentarle la frecuencia para que se escuchara más lejos pero la audio técnica graba muy bien por lo que he visto no hay tanto pico en cuanto a en cuanto a la puntualización de la voz se mantiene más o menos estable me voy a acercar chicos nuevamente para que ustedes vean y entiendan como funciona la audio técnica vale lo vamos a voltear la razón de por cual se compro esta audio técnica chicos es la siguiente se compra este micrófono porque pues yo tenía la intención de traerles otros juegos pero no solamente jugando yo sino también jugando con con personas cercanas a mi y que todos puedan disfrutar de un sonido tan tan gratificante y que a la vez puedan disfrutar mis transmisiones y puedan disfrutar también mis gameplays y también les podremos traer el gameplay como ya lo dije en algún momento de diciembre si Dios me lo permite jugar con cuatro personas el Mario Party el 10 creo si no me recuerdo para que podamos disfrutarlo de un juego en compañía de varias personas entonces esta audio técnica nos va a ayudar bastante en esa parte vale así que hasta aquí lo voy a dejar chicos espero les haya gustado la review y el unboxing más que nada el unboxing de la verme del audio técnica dos mil quinientos si usted quiere checar donde lo compramos con mucho gusto también yo les puedo decir que el audio técnica me costó alrededor de dos mil ochenta y cinco estamos hablando como de ciento ochenta ciento cuarenta yo creo que menos dólares si más o menos el dólar cien mil pesos está como en cuarenta es como sesenta dólares o sea que el micrófono más o menos nos costó como como ciento veinte dólares más o menos obviamente en precio estadounidense y en peso mexicano me costó en dos mil ochenta y cinco en la página de music extreme o algo así les voy a dejar los enlaces de cada uno de los micrófonos en la descripción por si usted quiere checarlos donde yo los compré y ya usted lo puede checar independiente por lo pronto esta es mi forma de como mostrarles a ustedes como funciona la audio técnica por lo pronto me está gustando mucho está sencillito está bien armado quizás me da algunos problemitas porque tengo que conectarlo a los ASOS STRIX la luz como ya lo chequeé en otra review la luz azul pues es un poquito chingaderas porque chinga bastante el problema es que que tengo yo con el micrófono es que no puedo ponerlo de manera frontal vale lo que si es que ya le encargamos su pop que no lo tenemos de hecho a lo mejor lo notan en en esta en este unboxing en esta review de donde estamos hablando sobre el que hay un pequeño pop quizás a lo mejor en en la técnica pues porque no tenemos un limpia pop pero bueno eso lo traemos después ya lo mande a pedir no se preocupen en cuanto esté lo podremos usar y lo podrán ver así que me despido chicos espero les haya gustado la audio técnica y el unboxing que les trajimos y esta pequeña review de él así que nos vemos la próxima déjenme sus comentarios no olviden suscribirse a la página ahí salió nuestra pequeña ayudante que a mentarnos un poquito la suerte de todos modos le agradecemos que ella nos ha ayudado a tomar la fotografía ella fue la que nos ayudó hasta cierto punto de hecho en una parte escucharon su voz me despido dicen que muchos se despiden poco se quiere así que chicos sus comentarios déjenlo ahí no dejen de suscribirse invitar a sus amigos a su canal me ayudan muchísimo no estamos ganando nada no crean chicos que por estar viendo mis videos yo estoy ganando todavía necesito llegar a los 10 mil visualizaciones si usted me ayuda se lo voy a agradecer muchísimo obviamente cuando empezamos a ganar más dinero y empezamos a ganar más cosas la página va creciendo como ya han visto ya ha mejorado muchas cosas entonces pero sin ayuda de ustedes no puedo no puedo seguir mejorando vale inviten a sus amigos suscríbanse déjenme comentarios que les gustaría ver que no por ahí un suscriptor me dijo que habría una una de un video de preguntas y respuestas entonces lo vamos a hacer tranquilos también lo quiero hacer todo lo que perdón todo lo que ustedes me pidan lo podemos hacer siempre y cuando participen y lo pidan si lo piden y considero que se puede hacer lo haremos así que hasta la próxima chicos cuídense sigan disfrutando y síganse volviendo unos buenos beat maníacos chau chau